¿Cómo está la guagua aquí? ¿Cómo está la guagua? ¿Cómo está la guagua aquí? ¿Cómo está la guagua? ¿Cómo está la guagua aquí? Dime, ¿cómo estás? ¿Estás cansado? No, no, no. Aquí estamos. Muchachos. Un corito sano. ¿Muestra lo que tú te quieres decir? Eso se llama... a la roma la paz es que el calor el calor me pone la subida la subida también también yo soy la forastera de otra comunidad de que es de que comunidad de santa maria bueno un saludo al padre rap por aquí por las redes sociales vale la pena vale la pena que disfrute el viaje y la montaña se encuentra frente a ti mas yo se que la cruzarás si lo puedes ver o no parezca como si no puedes pelear mas Dios te salve María y el aire de gracia, el Señor está conmigo, bendita tú eres de todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María y el aire de gracia, el corazón que debes continuar, la esperanza te hará mirar más allá, y la fe te da la fuerza de creer que vencerás, ahora es tiempo de avanzar y del pasado te olvidar, y celebrar lo que vendrá, juntos cantar. Yo creeré. Y las palabras que vendrán intentando apagar El fuego que hay en ti, las debes olvidar Y el viento sopará, pero no te detendrá Si Dios está a tu lado, tú tienes todo lo necesario para levantar de mí Creer, oh, creer, oh, yo creo Oh, oh, yo creo Oh, creer, oh, creer, oh, yo creo Oh, oh, creer, oh, creer Que al final comenzará bien Yo lo sé, yo lo sé Yo lo creo, sí, mi futuro Porque Dios es aquel que bajo la fuerza Confío, confío, confío Confío, confío, confío Canta conmigo, sí Oficí, mi futuro Se Dios es aquel que bajo la fuerza Oh, creer, oh, creer 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 No, 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 no. Confío, 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 que anda conmigo así. Sé que Dios fue tan fabuloso, y sé que llegará. Yo creo así, yo creo así, sí, 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 sí. Yo creo así.